Un trailero presuntamente ebrio protagonizó una fuerte carambola al arrastrar a cinco vehículos. Al parecer el chofer del vehículo de carga circulaba bajo los efectos del alcohol por la noche del domingo, 25 de febrero de 2024 en la carretera Pachuca-Tulancingo, por lo que no pudo controlar más el volante. Lo anterior a la altura de la localidad del Susto, en el municipio de Singilucan, y la carambola comenzó con impactar uno a uno a cinco vehículos que junto al trailer se dirigían hacia Pachuca, debido a la fuerza con la que fueron colisionados. Algunos de los automotores salieron volando y terminaron en la banqueta o metros adelante. En cuanto al saldo de personas heridas, fue de tres mujeres, una de las cuales fue diagnosticada en el lugar con lesiones de gravedad, por lo que fueron estabilizadas y canalizadas en ambulancia hasta el Hospital General de Tulancingo, además, fueron reportadas otras personas afectadas, pero en menor medida, sobre el chofer del trailer responsable de la carambola. Fue narrado que además chocó contra la fachada de una taquería e incluso igual derribó un poste de energía eléctrica donde detuvo su veloz marcha, no sin antes dejar una zona de desastre, consideraron algunos presentes. Fue añadido que al notar lo que había causado trató de darse a la fuga para no enfrentar responsabilidades penales. Pero en una acción conjunta entre testigos y elementos policiales le fue dado alcance y quedó arrestado, para luego ser presentado ante las autoridades, quienes analizarán si efectivamente estaba ebrio.